Oración de la noche, de hoy domingo, 10 de mayo. Yo soy el Padre Sergio, y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a comenzar, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame tu luz, Señor, sobre todo antes de que comience la noche. Ayúdame, por favor, a disipar las tinieblas que hay en mi corazón, porque no sé qué me pasa, que en este día me siento un poco triste, sin esperanzas y sin ilusiones. Por eso, Señor, dame tu santa luz. Estoy segura que con ella, todas las tristezas que hay en mi corazón, se van a desvanecer, y podré salir adelante, victorioso y lleno de esperanza. Cristo Jesús, no me desampares. Y en esta santa noche, te pido que vengas y te quedes conmigo. Estoy totalmente seguro que tienes el poder de cambiar cualquier realidad. Por eso, te invito a mi casa, Señor. Quédate con nosotros y transfórmanos. Hay tantas cosas que tenemos que sacar de nuestra vida y de nuestro corazón, pero sin ti, Señor, no lo vamos a lograr. Por eso, ven, Señor Jesús. Y Señor Jesús, Rey de la esperanza, en esta bella noche, quiero pedirte que bendigas a todas las personas que están cerca de mí. Solamente tú sabes qué es lo que pasa en su corazón. Ayúdales, te lo pido, para que salgan adelante, se sientan dichosos, y con el corazón radiante de esperanza. Tú que eres el Rey de reyes y el Señor de los señores, concédenos a todos nosotros capacidad y aguante para poder resistir ante la tormenta que está cerca de nosotros. Hay tantas cosas que tenemos que superar. Por eso, ayúdanos, Señor. Y en esta tarde, quiero pedirte por todas las mujeres y los hombres que están sufriendo de infidelidad. Oh, Señor Jesús, por favor, acompáñalos y protege su corazón para que no salgan heridos. Y ayuda, te pido, con todo mi corazón, a sus parejas, para que se den cuenta que la infidelidad es un pecado terrible. Es un cáncer que destruye a la familia y a toda la humanidad. Y es que cuántas personas han sufrido a causa de la infidelidad, cuántos niños se han quedado sin sus padres, cuántos matrimonios desechos y cuántas almas que se sienten heridas, lastimadas y defraudadas. Por eso, te pido, Señor Jesús, en esta tarde que comienza, ayuda a todos los matrimonios para que se cuiden muchísimo y no permitan que el demonio de la infidelidad toque sus corazones. Ayúdales, Señor Jesús, y dales mucha templanza para que sepan resistirse al mal y a las tentaciones, a esos engaños tan feos que destruyen a nuestro mundo. Cristo Jesús, cuida de todos los matrimonios y que aguanten enamorados, alegres, contentos y perseverantes ante la tentación. Y, Señor Jesús, te pido que en esta noche me ayudes a mí también y me enseñes a comunicarme y a hablar con los demás. Tú lo sabes, a veces soy tímido y no expreso lo que siento, las cosas que me duelen y que me atormentan. Pero, Señor Jesús, en esta noche sé mi maestro y quítame esa timidez que me impide comunicarme bien. Ayúdame, Señor, y recuérdame que mi familia está para apoyarme. Por lo tanto, no está bien que me quede callado. No está bien que guarde heridas en el corazón. Ayúdame en esta noche para que el día de mañana me sepa expresar correctamente y pueda pedir ayuda a los demás. Ya no quiero sufrir solito en la soledad de mi corazón. Quiero abrirme, Señor, porque sé que en mi familia me van a ayudar. Pero me hace falta aprender a comunicarme. Por eso, ayúdame tú, Señor, que eres el maestro de las emociones. Y sobre todo, Señor, ayúdame, te lo pido. No quiero ser motivo de causa de división y de conflicto. El día de mañana me quiero despertar siendo un apóstol de la paz y de la tranquilidad. Por eso, Señor Jesús, concédeme la gracia de ser una buena persona y no llevar discordia, división, chismes y problemas. Sobre todo, te pido, ayúdame a controlar mi lengua. Y es que luego no sé qué me pasa. Se me hace tan fácil hablar y criticar a los demás. Pero yo sé que eso es un pecado y que a ti no te agradan, Señor, las personas chismosas y revoltosas. Por eso, Cristo Jesús, concédeme la gracia de salir victorioso y de ser una persona buena. Y aprenda a controlar mi lengua y mis emociones. Y dame, Señor, te lo pido, un corazón dócil y muy sabio para seguir adelante. Y no enfocarme en los problemas que hay en mi vida, sino antes bien, ponerme a soñar con el paraíso que tú me prometes. Cristo Jesús, dame una mente ágil y llena de optimismo para que el día de mañana no se me cierre el mundo con las dificultades o problemas que el día traerá. Te pido, por favor, que no me desampares. Ayúdame, Señor, a sonreír y a hacer feliz a todos los demás. Y te pido también mucha sabiduría para poder interpretar todas las cosas que me han pasado a la luz de tus ojos. Y recordar que nada es tan malo como para ponerme triste, porque tú, Señor, estás conmigo y eres capaz de transformarlo todo. Ayúdame, Señor, a abrazar mi historia, incluso los momentos más difíciles y más oscuros, porque gracias a todo eso estoy aquí y soy lo que soy. Además, ciertamente, los problemas difíciles de esta vida me han ayudado a estar más cerca de ti, a invocar tu santo nombre y a pedir la ayuda del cielo. Por eso, Señor, quiero encontrar la paz y la tranquilidad, incluso en medio de los peores momentos que hay en mi existir. Y para terminar, Señor, te entrego mi descanso, todas mis preocupaciones, mis alegrías y mi vida toda. Y me quiero acurrucar en tu amor. Quiero descansar en tus brazos, como un niño pequeño, en los brazos de su Padre. Gracias, Señor Jesús, por escuchar mi oración y por quererme tal como soy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo inmenso y descansa porque Cristo Jesús está contigo. Y por favor, acuérdate el día de mañana que su divina providencia nos acompaña, nos protege y nunca nos va a desamparar. Te mando un abrazo inmenso y si te gustó esta oración, regálame un me gusta y suscríbete a esta tu parroquia digital. ¡Bendiciones!